Bueno y ahí tenemos a los muchachos Erick Pavón y Steven Colón con 29 años y 31, 121 para Pavón y 120 para Colón, estatura 5'6 vs 5'7 y estos muchachos van a pelear. Ahora, Yamimito, vamos a esta guerra, ¿cómo tú la puedes evaluar? Digo, no hemos visto la pela todavía, pero ¿cómo tú puedes evaluar este enfrentamiento, Calderón? Bueno, conozco a Steven, fue un bolsillo de nosotros, tuvo su primera derrota, pero esa primera derrota aprendió y veo un cambio en él y ahora que le está ayudando Jason Vélez manejándolo, vamos a ver cómo luce aquí en esta pelea, pero he visto un cambio en él, vamos a ver cómo luce con este rival que tiene de pronto. Suena la campana, vamos al combate. Y aquí, Iván, aquí no hay tiempo de analizar ni nada, aquí vamos al boxeo caliente. Estamos viendo cómo metió ese gancho Colón, lo sintió su rival Pavón, pero ahí estamos viendo la experiencia de ambos, ya perdió el control Pavón, ya está empezando a pelear un poco agresivo, iba a empezar suave, pero vio que Steven viene un poco más con movimiento de jab y todo y lo está haciendo trabajar. Y esto fue después que Steven logró meter una mano, como que no le gustó que le dieran y quiso respostar y se desorganizó un poco, pero aquí viene el ataque Pavón. Y ahí recibió un open. Buen trabajo de parte de Steven, pero está recibiendo... Buena mano, excelente mano. Buen trabajo, ah, lo sintió. Lastimó Steven y Pavón lo está rematando. En peligro Steven Colón. Sintió el golpe, todavía está lastimado. Y todavía está totalmente herido. Pavón está en el ataque y sigue, y ahí se amarra finalmente Steven. Tiene que tener cuidado Pavón, que no lo deje todo en ese asalto y sobreviva ese asalto Steven y cuando venga para el otro y que le tengan bien dicho en la esquina, venga y se viene la tortilla, como uno dice. Y el peligro siempre es que el boxeador lastimado puede sacar una mano, porque como ya no tiene nada, saca lo que tiene y te puede sorprender. Y ahí lo han vuelto a lastimar. Está trabajando bien Pavón al cuerpo. Steven buscando un aire, porque ha estado bastante lastimado en este asalto. Y ahí Pavón sigue trabajando abajo. Eso es lo que tiene que hacer Steven, por lo menos sobrevivir a este asalto, moverse, sabe que está sintiendo el trabajo, no pegarse y hacer lo que está haciendo, agarrar y no dejar que él haga su trabajo por dentro. Y fíjate, el argentino con mucha más escuela, 17 peleas, 7 derrotas, 17 peleas, 7 derrotas y 3 knockouts. No, no, eso es un récord de otro. Este es récord de Steven, es 0 y 1. Ah, bueno, pues entonces aquí en el papel pasaron malos números, pero de todas maneras vemos como, Iván, cuando un peleador, tú por ejemplo, ves que tienes uno de tus muchachos que lastima arriba y abajo. Ahí está, ahí está. Y le dio una izquierda. Y esa fue arriba, esa fue arriba. Un golpe donde fue más peligroso, no lo pudo lograr tumbar, lo cogió cómodo, pum, y lo tiró. Me gusta, Pavón no fue con prisa, está sobreviviendo el asalto. Un buen trabajo de parte de Pavón al cuerpo. Pero tiene que tener cuidado porque Steven todavía le queda algo. Sí, cuando el rival está lastimado es bien peligroso, pero hasta ahora definitivamente Pavón lleva la pelea prácticamente en el saco. Vivo escapando de la muerte. Mi familia no tuvo suerte, mi guerra no es así, esto es lo que vive y me hizo más fuerte. Por fuera soy un huracán, lo sé, pero si un minuto me dan, verán que tengo en mi pecho el ojo de todos los vientos que vienen y van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pensé en un momento que el árbitro hasta podía parar la pelea porque Steven no tiraba. Pero como se mantuvo tirando y tocando, ahí estamos viendo la repetición del golpe, ahí lo estamos viendo cómo le estuvo trabajando al cuerpo y nunca. Yo pensé que el árbitro iba a parar para detener y hacerle un corteo. Vámonos muchachos al segundo asalto. Luego de tu haber dominado este asalto 10 a 8, en el caso de Pavón, ¿qué tú haces? Vas con calma, pero buscarías el knockout. Esto depende de cómo uno le sienta las manos a Steven. Si no se la sentís, vuelvo y sigo haciendo el trago que está haciendo porque él sabe que lo tiene para noquearlo. Ahí lo está trabando el cuerpo y él sabe que el cuerpo es la clave. Pavón salió a acabar la pelea. Básicamente salió con el ritmo de vamos a acabar esto ahora. Pero Steven salió a bocear, a mover, a esquivar, pero estamos hablando de una pelea de cuatro asaltos. No hay tiempo para eso. Exacto. Ya el tiempo, ya cuando se ve este round prácticamente ya la pelea hasta mitad. Y ya tiene un knockout. Ya prácticamente es como si hubiese perdido dos asaltos. Si se va a distancia y le gana los últimos dos, se puede ir el empate a la pelea. Y vemos a Pavón realmente fresco. O sea, lo vemos fuerte, lo vemos fresco, agresivo. Que tendría que ocurrir algo prácticamente milagroso para que Steven pueda balancear esta pelea. Porque realmente lo que estamos viendo es que Pavón... Me gusta Pavón, está trabando con calma, no sé de ese poco. Vio que no lo ha podido noquear y ¿qué hizo? Voy a esperar, voy a recuperar un poquito de aire para volver a hacer el ataque como lo está haciendo en el primer asalto. Y aunque solo el segundo asalto es clave. Porque si Pavón logra ganar este asalto 10-9, ya él prácticamente asegura la pelea si no se cae. Porque no hay manera que aunque él pierda los dos asaltos, él gana como quiera por una decisión. Está trabando bien el cuerpo Pavón. Sí, parece que él está tratando de que Steven vaya más cerca donde él para entonces darle ese golpe que él quiere dar para terminar el combate. Acortar esa distancia para entonces en la corta, ahí cogerlo y lastimarlo de verdad. Lo está velando con el Opel. Sí. Tiró dos jabs y vino y metió el Opel de derecha. Y vuelve ese trabado al cuerpo. Tengo que darle el mérito a Steven por aguantarle ese castigo que está haciendo. Y Steven lo que ha hecho es sobrevivir también. Sobrevivió ese primer asalto. Oiga, y aunque cayó con el castigo que ha recibido, es para que ya esta pelea hubiese terminado. Se ha mantenido ahí, como dice Iván, aguantando el castigo, aguantando el temporal. Porque lo que le ha tirado este muchacho, Erick Pavón, ha sido un temporal. Ahí vuelve otra vez y lo lastima. Y yo creo que ahora sí que se acabó. Ahora sí. Ahora sí se acabó. El Opel fue la clave. Un Opel pegado a la soga. Como no había tocado lona, podía todavía el boxeador tirar el golpe. Y si notas, Iván, fue el golpe cuando él se va fuera de la cuerda. Cuando él se quiere enderezar. Está muy láctimado, está chocado. El golpe que lo hachoca de verdad es cuando él sale, que sale la mitad del cuerpo fuera del ring. Cuando el cuerpo con el impulso trata de regresar, que la cuerda lo rebota, ahí coge ese segundo que lo acabó. Ya él sabe, ya él sabía que el Opel iba a ser la clave. Ya lo estaba tratando de cazarle hacía rato y lo logró cazarle en esto. Que todavía está lastimado. Mira, ahí no siente las piernas. Y el Opel es un golpe devastador para el boxeador que lo domina. El boxeador con pegada que domina el Opel tiende a ser uno de los golpes más devastadores. Y que, Fren, hablando del Opel y de pegadores, ¿cuál es de los Opel que más te ha gustado de los que tú has visto en el boxeo? Bueno, en una pelea en particular. No, no, de boxeadores que... Boricua, vamos a hablar de los Boricua. ¿Qué Boricua te dice contra? ¿Qué Opel bonito? Ahí vamos a ver las repeticiones, lo que pasó en este combate ahora, en este segundo. ¿Ves cómo él sale de la cuerda cuando viene? ¡Bam! Ahí, ese es el golpe que lo acabó. Y se lo dio raspado, que tampoco se lo dio seco, pero fue en el mismo cráneo, como uno dice, y le perdió el balance. Ahí lo tiene marcado en la frente, el golpe. ¡Bam! 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 ¡Gracias!